¡Hey! 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 Y ahora sí, con un zapatillo, ilusión ¡Hey! 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 Si te vayas para Lima o quizás para Miami Nunca podrás olvidar las costumbres de tu tierra Nunca podrás olvidar las costumbres de tu tierra Así bailes en discotecas o te vistas a la moda Siempre, siempre tú serás una guambrata guampera Siempre, siempre tú serás una guambrata guampera No sé quién es ese loco, no sé de dónde ha salido Yo nunca lo he conocido y jamás nunca lo he visto Yo soy una chica fashion, tengo muy buenas costumbres No te puedes comparar con la gente de mi clase No te puedes comparar con la gente de mi clase Voy a engañar, voy a engañar, voy a engañar tu abuelo Voy a engañar, voy a engañar, voy a engañar tu abuelo Tienes una guambra, guambra timbuchera Tengo de ser timbuchin y la gozadera Voy a engañar, voy a engañar, voy a engañar tu abuelo Voy a engañar, voy a engañar, voy a engañar tu abuelo Y no te acuerdas que buscaba un viejo sentado en tu mecedora ¿Qué fue usted? Y que os abalcina la conclavito Y seguimos bandillando Vence Producciones Ilusión Y las palmas Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Y para todos los impicos y las chujitas A ver chicos, por favor, no se peleen, no se empujen ¿Qué sirve esa pelea? ¿Cómo no la matan así? ¡Vamos, cubichos! ¿Jubilados de qué? Don Ixpico y Don Ixuca se notaban bandillando Don Ixpico y Don Ixuca se notaban bandillando Por estar xereteando Abrazados se cayeron Y asustados se corrieron A esconderse en el monte Don Ixpico está rabiando Ya no puede bandillar Don Ixpico está rabiando Ya no puede bandillar Porque dice que al caerse Se ha pelado su maduro Se ha quedado lesionado No se puede ni parar La Ixuca vergonzosa Se ha tapado compañero La Ixuca vergonzosa Se ha tapado compañero Porque dice aparecido Su calzón que está metido Y le han visto su partido No te quiere ni mirar Ixuca corazón Chere Terere eres mi amor Ixuquita corazón, chere tere eres mi amor Ixuquita corazón, chere tere eres mi amor Ixuquita corazón, chiqui chiqui tu calzón Oye Estefani, que color es tu calzón, blanco o crema Oye Bubu, de verdad que teniste pantene, más panza que pene Igual a mi tío, cabeza de perro Buenísimo Y para todos los hombres que le quieren a su suegra Marvín, para que te ponen los ojos, igual lo más que es Buenísimo Señores, voy a contarles lo que a mí me está pasando Desde que yo me he casado, ya me tiene calzoneado Ya me tiene calzoneado Una señora vecina, dice que mi suegra es bruja Se convierte en gallina, y aparece de lechuza Y aparece de lechuza Si salgo a la calle, mi mujer me dice A las diez en punto, tienes que venir Si te emborrachas y no me haces caso Yo hago el amor, estés o no estés A mi suegra una culebra, en la pierna le mordió Pobrecita la culebra, enseguida se murió Enseguida se murió Toma, toma, toma Te voy a dar, dame, 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 eso que hace Toma, toma, toma Te voy a dar, dame, 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 eso que hace Toma, toma, toma Te voy a dar, dame, 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 eso que hace Toma, toma, toma Te voy a dar, dame, 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 eso que hace ¡Oye, Siracho! ¡Qué te voy a echarle con nariz! ¡Está blanco! ¡Hey, hey, 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 hey!